¡Melisa Klug muestra la rutina de baño de su bebé Cayetana a sus 39 años de edad! ¡Melisa Klug y Jesús Barco trajeron al mundo a la pequeña Cayetana, quien está próxima a cumplir los dos meses de nacida! La blanca de Chicuito sorprendió a sus seguidores al mostrar su rutina de baño y aunque utilizó efectos para taparle la carita, Melisa Klug se mostraba sumamente feliz y amorosa de tener este tiempo con su pequeña Cayetana. Como se puede apreciar en el video, ella disfruta de bañar a su pequeña hija, pues estaba a nada de conocer a su bisabuela. ¡Hola chicos! Hoy es un día muy especial, porque estamos preparando a mi bebé Cayetana para que conozca a su bisabuela por primera vez. Con masajitos ricos, con la crema corporal de Eucerin, hicimos el atuendo perfecto y estamos listas para visitar a la mamá Ángela. Brian Torres empuja a su hija para un video en redes sociales y le llueven las críticas. Aplica lo mismo que le hizo a Samara Lobatón. Brian Torres se hizo el chistoso mediante la cuenta de TikTok de su hija y publicó este video donde imita a Peso Pluma y su hija Anita en la presentación que tuvieron en unos premios. Peso Pluma ignoró por completo a la cantante. Ante esto, el salsero quiso recrear este video y la broma le salió bastante mal ya que le llovieron las críticas y le pidieron que por favor sea más delicado con su hija. En el clip se puede observar que él empuja y hasta patea a su pobre hija. ¿La tratas como tratas a Samara? ¿Qué feo que trates así a tu nena? ¿Se más delicado es una mujercita? Fueron algunos de los comentarios. No te olvides de suscribirte al canal W Espectáculos y activar la campanita de notificaciones. Nos vemos en el próximo video.